Caer, caer, bobo de corazón, es la fichada que te quiere el campeón. No me importa el ser yo digo, no me importa el ser ya. Yo te sigo a todas partes, a ver te quiero más. Ya estás, tú eres un buen amigo, es una campaña donde debemos estar contigo. Caer, caer, bobo de corazón, es la fichada que te quiere el campeón. No me importa el ser yo digo, no me importa el ser yo digo, no me importa el ser yo digo. Ya estás, tú eres un buen amigo, es una campaña donde debemos estar contigo. No me importa el ser yo digo, 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 no me importa el ser yo digo ¡Gracias! 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 ¡Vamos que somos primeros! ¡La hora de la primera vamos a volver! 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 ¡ bit devolver! ¡La hora de la primera! ¡Vamos que somos primeros! ¡La hora de la primera vamos a volver! ¡La hora de la primera vamos a volver! ¡Muchasotetas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!